Hola, hola mis chicas y mis chicos bellos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo sé que les había dicho que les iba a compartir un diseño de uñas, pero viene después de este. Ahí discúlpenme, pero quería compartirles esta tendencia que anda pues ahorita de moda con efecto, mis chicas, aquí les muestro los productos que yo voy a estar utilizando. Yo ya les había compartido un videíto con este efecto, pero solo con gel, pero ya lo he estado viendo muchísimo con efecto y me lo estuvieron pidiendo, así que pues aquí les muestro que voy a estar realizando este efecto que anda mucho de moda y pues aquí les muestro el jabón que voy a estar utilizando. Podemos estar utilizando cualquier jabón, ya sea para trastes, para lavar la ropita o jabón de manos. Yo estoy utilizando jabón de trastes porque creo que es el que hace más burbujitas y pues miren, aquí les muestro con un tenedor. Voy a estar meneándole muy bien hasta sacar mucha, muchísima espumita, que es lo que estamos buscando. Hay que menearle por un ratito para que salga mucha espuma. Y pues aquí les muestro que voy a estar utilizando mi gel negro de Madame Glam y lo voy a estar poniendo sobre toda la uña. Muy bien chicas, hay que poner la capita bien delgadita para que se cure perfectamente bien en lámpara. Ya una vez que yo lo aplico muy bien, lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto. Después de que sale de lámpara vamos a poner mi glass finish, que es el que yo uso para los efectos. Hay uno especialmente para los efectos, si lo tienen usen ese. Yo no tengo, así que pues voy a estar utilizando este. Después lo llevo a curar la lámpara y ya una vez que sale de lámpara aquí les muestro que voy a estar utilizando este efecto y me voy a estar ayudando con esta brochita y lo voy a poner sobre toda la uña, cubriendo muy bien los laterales y punta. Y aquí chicos voy a estar poniendo este top coat muy bien sobre toda la uña, cubriendo los laterales y punta. Y aquí ya no lo voy a llevar a curar la lámpara porque ahí viene la magia. Así que también hay que poner esa capa delgada, no muy gruesa. Y bueno, pues aquí les muestro ya mi espumita. Le moví por un ratito hasta que saliera toda la espuma y me voy a ayudar con mi tenedor a colocarla. Así que pues la pongo de esta forma. También hay que tener mucho cuidado cuando pongamos la espumita de no tocar la uña porque si llegamos a tocar pues podemos estar haciendo una rayita con el tenedor o con lo que ustedes se puedan ayudar para colocar la espuma. No hay que tocar el tip, no hay que tocar la uña para nada. Lo llevamos a curar a lámpara y una vez que sale de lámpara con una gasita y alcohol quitamos el exceso de espuma. Y pues miren el efecto queda tan hermoso, la verdad que me encantó, quedé sorprendida, me gustó bastante. Da ese efecto como de cocodrilo, de reptil, no sé. Como es que lo vean ustedes, pero a mí me encantó. Y pues espero que también ustedes lo lleven a la práctica. Aquí mis chicas les vuelvo a mostrar nuevamente, pero aquí lo voy a hacer un poquito diferente. Voy a estar utilizando dos tonos de gel y voy a empezar con este tono negro. Y voy a hacer la mitad del tip. Ya que lo tengo, lo llevo a curar a lámpara. Después voy a estar poniendo mi otro tono en blanco, igual de la misma marca de gel, Madame Glam. Y lo voy a poner muy cuidadosamente de no subirme al tono negro. Y una vez que lo aplico, lo llevo a curar a lámpara por un minuto. Ya una vez que sale de lámpara, voy a poner mi Glass Finish para efecto. Y lo voy a poner solamente en el tono negro. De esta forma. Y lo voy a llevar a curar a lámpara por un minuto. Y ya una vez que sale de lámpara, pues voy a estar poniendo este efecto. Que es en tono plateado. Y lo voy a estar poniendo de esta forma. Ya una vez que lo aplico a toquecito, después voy a barrerlo muy bien por todo el tono negro. En caso de que salga un poquito el efecto hacia el tono blanco, voy a estar limpiando después con una gasita y alcohol. Como pueden ver, el efecto ya una vez que lo barremos, se ve súper brillosito, bien bonito. Y pues ahí está. Retiro muy bien el exceso con un cepillito. Y pues miren, ahí les muestro que así quedó. Aquí ya voy a poner mi Top Coat. Y solamente donde puse mi efecto. Y después, pues viene nuevamente la magia, chicas. La verdad que me encantó hacer este efecto. Me gustó bastante. Y aquí nuevamente les muestro como voy a poner mi espumita. Nuevamente vuelvo a batirle muy bien para que salga esa espuma. Y la voy a colocar. No importa si la espumita que agarremos está soltando un poquito de agua, no importa. Hay que colocarla rápidamente. Hay que ponerla y luego, luego tenemos que llevarlo a curar a lámpara. Para que agarre ese efecto de la espuma, el Top Coat que estuvimos poniendo. Bueno, lo llevo a curar. Y una vez que sale, limpio con mi gasita y alcohol. Y miren cómo queda este bellísimo efecto. Bellísimo, bellísimo. La verdad que me encantó. Y bueno, mis chicas, pues yo sigo jugando y mostrándoles aquí a ustedes. Bueno, miren, aquí yo ya hice mi pasito de poner mi gel en tono negro. Y después puse mi glass finish. Aquí pongo mi efecto, pero este es un efecto camaleón, como pueden ver. Se ve muy bonito. Ahí sacudo el exceso. Y después voy a poner, pues, el Top Coat. Una capa muy delgada. Por toda la uña. Cubriendo muy bien los laterales y punta. Y después colocamos la espumita. Miren, ahí yo hice bastante espuma. Así que, pues, lo coloco muy bien. Sobre toda la uñita. Y después lo llevo a curar a lámpara. Y limpio ya una vez que sale de lámpara. Y miren, qué bonito se ve en este efecto de camaleón. Se ve súper padre. Y pues aquí les muestro, chicas, cómo es que se ven estos cinco tips con este hermoso efecto que yo estuve realizando. Miren nada más. El primerito que les muestro es un efecto de unicornio. También se ve súper padre. Enseguida está el tono doradito que les mostré. Y pues enseguida está ese que les mostré de dos colores. Ahí estuve siendo un 3D. Y pues enseguida del 3D estuve poniendo una base en tono blanco. Y estuve poniendo el efecto en tono doradito. Y pues así quedó. Y pues el último ya fue el que les mostré con el efecto de camaleón. Y pues así es como se miren estos cinco tips. Espero y les haya gustado tanto como a mí. La verdad que a mí me encantaron. Se me hicieron bien bonitos. Y pues hay que jugar, chicas. Hay que soltar la imaginación. Hay que hacer diseños con este efecto que anda muchísimo de moda. Y pues espero y lo lleven ustedes a la práctica. La verdad que les va a salir perfectamente bien. Y a la primera hágalo. Así que pues nada, me despido. Recuerden que si les gustó este videíto, compártanlo. Y regálenme un like. Y si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas. Y pues me despido. Que voy a hacer un bonito fin de semana. Los miro en la próxima. Bye.